¡Suscríbete al canal! Que lleguen a ser hombres y mujeres de tiempo, hoy solo depende de nosotros. Sabemos de la importancia de nuestra labor, del esfuerzo y la pasión con la que debemos defender su integridad. Y a cuatro años de distancia, estos son algunos resultados de ese trabajo y de esa convicción por protegerlos. Uno de los logros que sin lugar a dudas ha permitido cambiar la vida de muchas parejas, que por alguna circunstancia no han podido ser padres, fue la propuesta que la señora Lourdes Laborín de Burs presentó ante los diputados, para realizar las reformas en materia de adopción y pérdida de la patria potestad. Hoy, 168 menores han encontrado una familia que les ha entregado el hogar, la protección y el cariño, que su familia biológica les negó. Les digo así a los amigos, a la familia, yo no cambio si Dios me dijera, vuelve el tiempo atrás, te doy una docena de hijos biológicos, yo no la cambio a ellos. Yo mil veces, un millón de veces, la niña. Gracias a Dios, es una bendición que nos mandaron de arriba. Y aunque ella no los haya dado a luz como es de una manera natural, ella los fue engendrando en su corazón y yo lo fui viendo eso y me gozo de gran manera. Ahora que la veo a ella, cómo los alimenta, cómo los cuida y eso me llena de gozo. No, no queda ningún vacío en mí, ninguna duda de que lo que estamos haciendo es lo correcto. En DIF Sonora, velar por los derechos de los niños es nuestra responsabilidad. Y sabemos que para acabar con el abuso y la violencia infantil, es necesario que gobierno y sociedad trabajemos juntos, con los mejores programas, con el personal más capacitado, con las mejores estrategias. Es por ello que a la fecha se han organizado con gran éxito tres congresos internacionales de los derechos de los niños, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la situación vulnerable en que viven algunos de nuestros menores. Nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Para brindar ayuda a quienes realmente lo necesitan, es necesario acercarse a ellos, escucharlos, conocer sus necesidades. Y lograr este acercamiento ha sido un compromiso constante de la señora Lourdes Laborín de Burs. A través de la Ruta por la Familia, por primera vez, una presidenta de DIF Sonora visitó los 72 municipios sonorenses para escuchar a los más desprotegidos y vulnerables. Las voces de cada uno de ellos han trascendido hasta convertirse en palabras empeñadas y promesas cumplidas. Y no conforme con ello, ha iniciado su segundo recorrido por el territorio sonorense. Hasta hoy, ya son 17 los municipios nuevamente visitados con la Ruta por la Familia, dedicada a la protección de los derechos humanos y valores de los niños sonorenses. Ya está aprendiendo a pararse sola, ya camina sola en las barras, no lo hacía. Apenas tenemos un año asistiendo aquí al CRE y ahí ya casi logramos que camine. Brindar los apoyos, las oportunidades y las herramientas necesarias para que las personas con algún tipo de discapacidad logren tener una mejor calidad de vida es una tarea de tiempo completo. En DIF Sonora se va un paso adelante, siempre buscando lo mejor para su rehabilitación. Y es que en materia de rehabilitación, DIF Sonora también está a la vanguardia, ya que además de los nuevos espacios, más cómodos y funcionales, el CRE cuenta con un moderno equipo, segundo en Latinoamérica, para elaborar prótesis por computadora, reduciendo en mucho el tiempo de espera que el paciente requiere para este apoyo. No solo se trata de espacios nuevos o remodelados, en el CRE lo que importa es su gente, todos los que de una manera sensible y profesional brindan a cada paciente una nueva oportunidad para salir adelante. Existe un lugar en Hermosillo que durante 34 años ha sido centro de unión y convivencia familiar y también un espacio que ha sido escenario de eventos para beneficiar a quienes más lo necesitan. Es el Parque Infantil y por primera vez desde su construcción fue remodelado para brindar un mejor servicio a muy bajo precio y lograr que siga siendo una opción para la recreación y esparcimiento de las familias sonorenses. Lo mismo ha albergado el juego infantil que las causas nobles. Es por eso que hoy el Parque Infantil merece y tiene una nueva imagen acorde a los nuevos tiempos. Un rostro moderno y digno para que cada familia siga disfrutando, para que cada evento de ayuda a quienes más lo necesitan se siga realizando aquí, para que cada niño siga corriendo por sus rincones, para que siga siendo el parque recreativo más popular de las familias hermosillenses. Casa Hogar Unacari es un proyecto integral, con la capacidad suficiente para dar atención psicológica, médica y educativa a 235 menores, más que muros y muebles nuevos. Este es el hogar que les brinda a nuestros niños que más lo necesitan, seguridad y protección. Unacari es el espacio y la gente que les ofrece los elementos necesarios para volver al núcleo familiar o integrarse de forma independiente a la sociedad. Y si me dio mucha tristeza que mis hijos se lo llevaron. Nunca pensé que yo iba a perder a mis hijos. Mi niño duró un año en Unacari a pesar de que pues fue muy duro porque cuando yo estuve detenida. Le agradezco yo a Unacari, eso aparte de que todavía me están ayudando, me están ayudando, vienen a platicar conmigo. O sea que ellos están muy contentos porque yo les he estado respondiendo como lo que es, pues y quiero seguir adelante así. Hay niños para quienes la vida no les ha sido fácil y que por una serie de problemas familiares han sido orillados a vivir en la calle desde edades muy tempranas. Los niños no son de la calle, son nuestros y para ellos Diff Sonora tiene un hogar. Ginesequi es un albergue que de manera temporal atiende a niños en situación de calle, proporcionándoles capacitación para el trabajo, alimentación, recreación, actividades formativas y educación. En este lugar los menores encuentran un hogar donde convivir, aprender y valorar la importancia de formar parte de una familia. Con el apoyo de la sociedad y a través del baile blanco y negro, se recaudaron recursos para mejorar las instalaciones de Ginesequi. Actualmente se construyen cinco nuevos talleres donde los niños podrán aprender un oficio que les será de mucha ayuda al momento de reintegrarse a la sociedad. El Delfinario Sonora es una promesa cumplida. Es hoy toda una realidad con resultados innegables. Desde la primera terapia, este espacio se convirtió en un estímulo para todos. Pacientes, familiares y terapeutas cuya respuesta a cualquier duda ha sido clara. El Delfinario Sonora es la esperanza que llegó del mar. El Delfinario Sonora cumple un año de operaciones y los primeros resultados han sido evidentes. 740 becas otorgadas a personas cuyo desenvolvimiento neuromotor ha progresado notoriamente gracias a las delfinoterapias. Han expresado a su manera la percepción de mejoría física y bienestar mental por el contacto con los delfines. Al articular nuevas palabras, al dar por primera vez un paso, al realizar por primera vez algún movimiento voluntario. Gracias al Delfinario Sonora, este es hoy el rostro de los que no se rinden, de los que no conocen los límites y de los que hoy más que nunca cuentan con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Que en verdad que dicen que los milagros no existen, que los milagros los hace uno y así es. Uno los tiene que ir, tiene que, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Tiene que buscarle a uno, combinarle, trabajarle y las pruebas ahí están, los resultados ahí están. Muy orgullosa, muy afortunada, muy suertuda. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Todas las mañanas, en 2.296 escuelas de los 72 municipios de Sonora, 165.944 desayunos calientes y fríos son preparados y servidos por un gran equipo de Madres de Familia y NIF Sonora. La implementación de los desayunos calientes en esta administración ha sido parte del éxito del programa, ya que en tan solo 4 años pasamos de cero a servir más de 80.000 desayunos calientes cada día. Porque nada es más importante que el desarrollo de nuestros niños, cuidamos que cada desayuno escolar que se sirve diariamente sea de la mayor calidad para su beneficio y aprovechamiento. Yo tengo desde el kinder, que está ella, 5 años voluntariamente viniendo a ayudar y hacerles, y hacer de todo. Porque me gusta, porque he sido de las personas que no he tenido a veces para darle a mi hija para gastar. Pues ya un desayuno escolar, pues ya es muy bueno. Estoy contenta con los desayunos escolares. Comprometidos en esa búsqueda por ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores sonorenses, DIF Sonora y su presidenta, la señora Logurdes Laborín de Burs, iniciaron la campaña Valores Sonora en enero del 2005, desarrollando el evento en tres etapas, con dependencias de gobierno, escuelas y población en general. A la fecha, un numeroso grupo de personas comprometidas y bastantes horas de trabajo han hecho realidad un proyecto sin precedentes en el Estado. Los dos encuentros de Valores Sonora han sido un viaje a través de las palabras, la música, la experiencia y la creatividad. Un viaje de lecciones y esperanzas que nos han dado la oportunidad de conocer cómo podemos ser mejores personas. Me costó mucho trabajo obtener esto y pasar por todo lo que pasé. Pero yo tenía un sueño y yo sabía que con esto yo iba a salir adelante. Este era mi sueño, poder conseguir una medalla. Y no fue una, sino fueron dos y con récord mundial. No saben el valor que significa esto para mí. Para que las madres de familia que por diversas circunstancias de la vida les ha tocado ser jefas de familia, DIF Sonora creó Tu Casa de Apoyo. Este programa consiste en la instalación en las colonias de un espacio que cumple con las funciones de estancia infantil y desarrollo comunitario. Así, las madres de familia pueden acudir a cumplir su jornada laboral, con la seguridad de que sus pequeños son bien cuidados por vecinas, que previamente fueron seleccionadas y capacitadas para desempeñar el trabajo. No, las casas de apoyo son mucho, de mucha, mucha ayuda. La casa de apoyo me apoya en cuestiones de que al niño se le da desayuno, se le da comida, se le da atención. De este, van médicos y los ven, a los niños los checan. Hay una maestra también que los está viendo constantemente, tienen una cocinera. Yo, de antemano, todo mi eterno agradecimiento a la señora principalmente, que se ha preocupado por abrir más campos para que la mujer trabaje y tengan donde les cuiden a sus hijos. En su intento por cruzar la frontera, miles de niños son abandonados y detenidos. Cada año, más de 8.000 menores son devueltos por Sonora, sin la compañía de algún familiar. Son niños invisibles para muchos, pero no para DIF Sonora. La señora Lourdes Laborino asumió la responsabilidad de velar por su integridad. Así, nació en noviembre del 2004 el programa Camino a Casa, con el único fin de brindar un espacio digno y seguro a los menores repatriados no acompañados. Al llegar a los módulos de atención, los niños reciben alimentación, aseo personal, servicio médico, apoyo psicológico y legal, apoyo para localizar a sus familiares y el traslado y la reintegración a sus lugares de origen. Camino a Casa se consolida como un programa exitoso. La voz de Sonora se ha escuchado en foros nacionales e internacionales para defender los derechos de los niños migrantes. Ya son tres lugares seguros para brindarles atención en Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Nogales, ciudad donde actualmente se construye un nuevo espacio para recibirlos y protegerlos. Del 2004 a la fecha, 22,964 menores repatriados por Sonora han sido cuidados, protegidos y reintegrados a sus hogares. Bien cuidado mis hijos, gracias a usted, gracias de todo, que mis hijos están bien, que los encontré bien. Yo la arrogaba a Dios como si estuviera arrogado. A lo largo de cuatro años, un numeroso grupo de personas han trabajado cada día con el compromiso de servir a cada sonorense que lo necesite. Mucho se ha logrado desde entonces, pero hay mucho aún por hacer. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y en Bisonora nos atrevimos a comenzar hace cuatro años. Y es así, con el trabajo conjunto de sociedad y gobierno, como queremos mejorar la vida de cada sonorense que lo necesite. Música 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 Música